¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Mi nueva compañera es muy desentonada, ¿eh? ¿Qué creen? La verdad es que, bueno, me pasé ayer, nos pasamos un rato increíble con Roxy y la cloné y la traje. Dije, Yolanda, la guardamos en un carrito, le dimos chance a Roxy porque es Roxana Casellanos de Yanira Rubí, que, bueno, te mueres de la risa. No, muchas gracias. No, gracias. Gracias, Roxana, estar compartiendo el sillón Roxy. ¿Qué qué, moncita? Un placer para mí ver las diversiones de aquí. De las hijas de la fregada madre. ¿Tú sí lo ves o no lo ves? Yo lo veo mucho, la verdad. ¿Sí lo ves? Sí, porque aparte lo veo en todos los canales que lo pasan. ¿Qué comiste? No, ¿me huele a la boca? Te lo juro que lo veo. No, igual se le salió un gas al perrillo. Pues ha de haber sido. Te lo juro que no fue, no fue. Te lo juro que sí me leo. No, no es. Bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué de qué? Pues no sé. ¿Qué te acomodas? No tengo nada, mi peluca. Está estrenando. Peluca. Peluca. Son postizos que se pegan. Qué bonitos tus postizos. Mi cabello está aquí. Roxy. No, estas son mías. Miren cómo se mueven. Oigan, no, Roxy, ¿saben ustedes que es una gran amiga de nosotros? Yolanda no pudo estar hoy en el foro, pero qué mejor que tener una... Pues te lo voy a ver. Se los juro, una comediante poca madre y además una gran amiga, porque ¿con quién crees que me fui a los ángeles, Reina? ¿Con quién? Y que le sacamos entrevista, nos platicó muchas cosas. Una amiga que tenemos en común. ¿A qué? ¿A qué amiga tuya? No. Ah, a Shaulita Luque. Shaula Luque. A Shaulita Luque, que la queremos y le mandamos besos. ¿No saben lo que le pasó a esta amiga nuestra? Para no hacerles el cuento largo, mejor vamos a mandar a Shaula. Para que no haya malos entendidos, que luego todo el mundo está diciendo aquí que se robó no sé qué, que le encontraron drogas en no sé dónde. Mentiras. Sí, las revistas y no saben que no hablen. Esta es la verdadera historia de lo que le pasó a Shaula Luque y a su novio. Va. Es súper talentosa, es muy creativa. Canta muy padre también. Canta muy padre también. Pero bueno. Desde, no nos mares Kate. No. Bueno. Pero desde, ¿qué? Es que este ángulo me gusta más. Desde hace unos años conoció al canadien Baiton llamado Troy, su novio canadiense. No, es guapo. Es guapo, ¿verdad? Sí, es guapo. Y es bien lindo. Es muy guapo. Es súper lindo. Y entonces te veniste a vivir a Los Ángeles y se pusieron a postproducir. A ver, tienes una... Cuéntanos la historia. Bueno, no, yo no estoy postproduciendo. Él es editor. Y a él... A él lo contrataron para una película, para ir a editar. Y yo que... De viaje. Es figura de huevo. A la India. Yo pensé que trabajabas con él. Fíjate. He editado cosas con él porque me ha enseñado y me gusta mucho. Y me gusta mucho el lado creativo del cine y de la televisión. Me gusta mucho. Pero no es mi profesión. Realmente yo nada más fui porque puse un viaje padre. Eran tres meses. ¿En la India? No, era un mes en la India y dos meses en Londres. Entonces me pareció genial. Dije, claro, vamos. Nos llevaron. Bueno, lo llevaron a él. Yo compré mi boleto. Yo iba independiente de él, pero iba acompañándolo. Claro, está. Empezó a trabajar y desde el principio empezaron a fallar con los pagos que le tenían que hacer. Y se tardaron cuatro semanas. Y a la cuarta semana hubo problemas. ¿Y el contrato? El contrato lo firmaron, pero ellos lo... Bueno, el contrato en la India ellos lo usan de papel de baño. Con el tiempo se fueron dando cuenta. O sea, que la gente de la India que hace películas es gente como la magia. O sea, pues no nos dimos cuenta, nos dijeron allá. Gente es del mismo ambiente, los asistentes de producción que de repente veíamos nos decían, no, pues aquí la gente paga por estar en las películas. No, realmente no lo pagan. Así se maneja y mucho del dinero se rumora. O sea, yo no lo sé porque nunca los he visto hacer tratos. Esto es un discrema. Este, que viene de la magia. Y entonces con un poco la banda... O sea, si tú cobras, dicen, ¿qué cobras, Miquela? ¿Cobras? Ah, cobras. Y vamos, el director que es de Inglaterra, con el cual Troy había trabajado anteriormente en una película, en una coproducción mexicana. Este, fue el que llamó a Troy y lo contrató. Entonces, pues creíamos que iba con alguien que conocían. Según yo, nos íbamos a Londres, ese plan lo cambiaron, ni siquiera nos avisaron. Yo le iba a comprar mi boleto, me enteré por parte de otra persona. O sea, que nos íbamos a quedar otras 12 semanas a ir, pues que en 12 semanas más se terminaba la postproducción y tal, y las cosas estaban atrasadas y ellos tenían problemas con la gente que les estaba dando el equipo. O sea, todo estaba mal. Pasaron 6 semanas más, no le habían pagado nada más. Entonces, ok, no le habían pagado nada más. Ya estábamos a punto de terminar la edición de la película, porque yo también empecé a editar escenas y todo. Y este, él entregó una carta diciendo, si no me pagan lo que me deben, el resto de lo que me deben yo no les puedo entregar mi lista de cortes. La lista de cortes es un disquet con una información que son 2 megabytes. O sea, ni una fotografía, ¿me entiendes? Y entonces fuimos al hospital un día. Llegando al hospital, el asistente del director, que era más o menos nuestro amigo, nos dijo, quiero decirles que tengan mucho cuidado con lo que les ponen en el intravenoso. En el hospital. En el hospital, porque los productores son muy amigos de la gente del hospital y se quieren deshacer de ustedes. Y se quieren deshacer de ustedes. Porque no les quieren pagar. Y como son mafiosos, dijeron, ah, pues. Entonces, nos dio mucho miedo, no nos quedamos a dormir en el hospital, nos fuimos esa noche al departamento. Llegando al departamento estaba ahí el director. Llegamos y Troy me dijo, ahorita vengo. Yo me metí a mi recámara. Y él salió porque le brincaron las antenitas y fue hacia donde estaba el balcón. Había un balcón al lado del cuarto que estaba vacío. Se metió al cuarto vacío porque yo al director en el teléfono. Como que ya sospechábamos que las cosas andaban mal porque se sienten, ¿no? Escuchó al director decirle a la productora que ya habían recobrado nuestra confianza. Que esa noche se iban a robar todo. Y que al día siguiente se iban a deshacer de nosotros. Y que no se preocupara que ya no nos iba a tener que pagar. Entonces, casi le da un ataque cardíaco, casi vomita ahí mismo. Se metió a la recámara, me dijo. Yo me paré. No sabía qué hacer, la verdad es que es una situación muy extraña. Esperamos a que se fueran. Yo me paré y me vestí y me fui a la oficina a ver que no se robaron el equipo. Más que era lo que nos... Porque el equipo era nuestro. Cuando se fueron le dije, vámonos, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos enfermos. Nos están diciendo que necesitamos una transcusión de sangre. En la India, pues no es muy conveniente, ¿no? Y se quieren deshacer de nosotros. Yo no sé qué onda, o sea, nadie sabe dónde estamos, nadie sabe cómo encontrarnos. Vámonos, vámonos. Entonces, empacamos toda la noche. Bueno, yo empaque toda la noche. Troye se durmió porque se sentía muy mal. Y a las 8 de la mañana nos fuimos a la Embajada Canadiense. A escondidas de ellos, ellos no los vieron. Sí, claro. No, no, no. Nos fuimos antes de que ellos llegaran. Entonces, nos llevamos nuestro equipo, nuestras pertenencias y claramente nuestra lista de edición. Porque no la han pagado. Pero que fuimos a la Embajada, a recurrir a decirles, ¿saben qué? Que me quieren transar, que no me quieren pagar, que nos iban a desaparecer, que nos iban a desaparecer. Ayúdenos a cobrar que a que no nos desaparezca. No, ayúdenos, nos queremos ir a nuestra casa, ayúdenos, llévenos al aeropuerto porque nos da miedo que nos estén... ¿Cómo es de qué o qué? No, pues de lo de Shaula. Pues ahorita vamos a seguir, que nos va a seguir contando la historia. No, perdón, pero ya saben, ahorita mi camarógrafa era otra amiga. Ya ven que este programa siempre dice, se junta una amiga con otra amiga y el vecino y el primo. Y pues, si tiene Parkinson, así, Kate del Castillo, estás mejor de actriz que de camarógrafa reina. Cuenta una anécdota, ¿por qué te hiciste amiga de Kate? A ver, ¿por qué me cayó bien esa zorra? Ay, no es zorra, es la más decente de todas nosotras. No, no es cierto. No, porque la conocí en una novela y nos fuimos muy amigas porque somos muy como iguales, somos desmadrosas, somos borrachas. Ella se casó y se convirtió en una mujer decente. Y luego se divorció y se convirtió en una mujer indecente. Y luego, esta lagartona, pues esta lagartona quiere leer algo. Yo soy la lagartona menor y voy a hacer una... Pero antes de que le hagas una cosa, te quiero preguntar una cosa. Cuando te vas tú al extranjero, ¿cómo es comida mexicana o no? ¿Te gusta ir al restaurante? ¿Eres la típica naca que se va a Europa a un restaurante mexicano o no? Pues yo creo que no, no. Me iría a comer lo típico, no a uno mexicano. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No has comido comida mexicana en Estados Unidos? No, porque una vez hay unos tacos de la campana que saben asquerosos y dice que comida mexicana, el Taco Bell, y no me gusta. Pues déjenme decirles algo que he encontrado, gracias a Kate, un restaurante en Los Ángeles, en el Farmer's Market, que sí sabe a comida mexicana. Está medio original, ahí están un chorro de paisanos, miren, vamos a comer tantito. Vamos, vamos, vengan, para que lo conozcan. Oye, qué riquísimo. Te lo juro. La sopa esa de tideo. Y hay un chute. Sí, buenísimo. Y toda la gente que trabaja mexicana. Y tiene chile de campana, como dijiste. ¿Sí? Que pica cuando entro y lo pica. Pásenlo para allá, mundo. Oigan, aquí también estamos en una parte de The Grove que es donde hay muchos restauranquitos. Y aquí, este restaurante en Los Ángeles es el restaurante de comida mexicana más rico. Es el más informal, pero les sale la comida súper mexicana, porque ya ven que cuando vienes aquí tomes comida como Tex-Mex, que no nos gusta mucho. Bueno, aquí en The Grove, afuera, en estos pasajes, hay uno que se llama La Lotería, que está acá atrás. Y está buenísimo, buenísimo. Hay enchiladas, chilaquiles, arroz, sopa de fideos. Bueno, todo. Tacos del todo, muy buenos. Viene, vamos, estamos de momento. Y aquí trabajan unos paisanos de nosotros. Miren, hasta chiles rellenos venden. Aquí en Los Ángeles tenemos muchos paisanos que gracias a ellos nos tratan muy bien cuando estamos acá. A este restaurante le gusta mucho la comida Kate el Castillo, a Montserrat Oliver, a todos los mexicanitos que andamos por acá. Vean por favor el fideo, les queda buenísimo. Y mis chilequiles. Y ya me voy a sentar aquí a comer. Oigan, y creímos que en México era donde más salsas picantes había. Aquí en The Grove, en donde está al lado del restaurante mexicano, hay una tienda de salsas. Vean además, panea por favor para que vean todas las salsas distintas que hay. Y aparte van, van del 1 al 10, de picantes, de picantillas, hay más picantes, más picantes, más picantes, más picantes, más picantes, hasta que llegamos a acá. O sea, of the sharks. Imagínense este, de la muerte. Dice as reaper. En español quiere decir. Ok, pues algo como que cuando vas al baño se te desgarra. Luego vean esta por favor. Hasta donde hemos llegado con estas etiquetas. ¿Qué significa? Que se come la salsa y se lo convierte en su plete. Vean esta. O sea, parece así como peligro. 100 veces más caliente que cualquier salsa. Que con una gotita te mueres. Viene súper sellada y aquí está la salsa. Y carne. ¿Dónde está? Es 800 mil por ciento extracto de chile. Sangre del demonio, dice Satanás. Bueno, no quiero saber. Este. Tengo los labios aquí, me he hecho en el tapón. Dice, mind blowing, que te vuela el cerebro. La salsa. No, no, no. No hay escorpión. Estas que son la muerte. ¿Saben qué? Voy a comprar una de broma. Es una amiga que me compró una de broma. ¿Qué te diría? Estaba en una cámara. Oye, uno está bien. Bueno, todo es de las. No sé qué tiene que ver, pero yo creo que sí es cierto. Que es puro chile campana. Que pica cuando entra y repica. Está súper puro chile campana. Chica, vamos a que ya no en chile, no vas a ver. Es Shaula Vega. Bueno, Luque Vega. Shaula es una súper bailarina. ¿Se acuerdan que salió en Ramona? Para que la ubiquen. Era la antagonista de Kate. Salía de India. Es buena actriz, es creativa. Es una chava que siempre que estás con ella, o si estemos en las vacaciones tiradas, ella está creando y está inventando y se le ocurre un programa y se le ocurre otra cosa. Es una actriz. Van a ver, van a ver. Las próximas productoras del cine. Nacional. Que va a pegar en el extranjero. Vamos a hacer un grupito de amigas. Van a ver. Si los quiere. Ya abrí la boca, ojalá que le pegue. Oigan, no, pero me dijo algo bien cierto Shaula. Después de que estuve platicando, no nada más en la entrevista, íbamos en el coche y estaba platicando con ella y de repente le digo, no hombre, es que me siento, andaba yo súper detrás. Le digo, es que me siento súper triste, sola, no sé qué. Y volteé a Shaula y me dice, no hombre, reina, volteé aquí, ese. Y vemos un vagabundo en una banca y me dice, él sí, él sí está triste, él sí está solo. Y la verdad siempre como que nos lamentamos, nos pasa algo y nos aguitamos y todo. Y de verdad que hay mucha gente. Hay que valorar la libertad. Yo creo que a Shaula le ocurrió eso, valorar la libertad, valorar tener que comer, valorar tener una cobija. De todo lo que a veces nos quejamos, ¿no? De que, ay, es que me entrenó mi novio, pero pues estás viva y tienes trabajo y hay comida. Y entonces no hay que ser quejumbrosos y recen la plegaria todas las noches. Oigan, y de verdad les mandamos un beso con mucho cariño a toda la gente que nos ve en las cárceles, a toda esa gente que está injustamente también adentro de las cárceles. Y los que están justamente también, ¿no? Pues sí, por eso ya dije que a todas las gente reina. ¡Qué horror, sinceramente! Quiero otra compañera. ¡Despedida! Vamos con Shaula, para que nos siga con tanto. No saben lo que les dieron de regalo de cumpleaños. O sea, ¡guau! Tan grueso que diga guau, pero guau. No puedo huir, aunque a lo mejor no era la mejor opción. Yo siento que sí, porque siento que sacó la situación a la luz, que inmediatamente se involucraron las embajadas y que no nos pudo pasar nada peor de lo que nos... O sea, si no hubiéramos involucrado a gente oficial de otros países, quizás si los hubiéramos enfrentado esa mañana sin nadie ahí, ajá, nos hubieran matado, nos hubieran subido a un coche y llevado a otro lugar, yo no sé. Entonces, nos fuimos al aeropuerto esa noche porque nada más hay un vuelo a Canadá, de ahí, directo, a Toronto. Y estábamos esperando el avión, pasamos inmigración, subimos las maletas, todo bien, y ya estábamos a diez minutos de subirnos al avión. ¿En la sala de espera? Sí. Y entró uno de los asistentes con como tres policías, y nos apuntó, hablando en hindú, ¿no? Se nos acercaron, obviamente estábamos muy asustados, se nos acercaron y dijeron, ustedes se robaron la computadora de esta gente. ¿Tienen la de ustedes? Sí, claro. Es la que tenemos todavía. Pero como no te dejan en la India entrar al aeropuerto si no traes un boleto de avión, entonces tenían que tener algún argumento, ¿no? Y me iban a decir, se llevaron la lista de cortes, pero no les hemos pagado, pero usted déjame entrar y yo lo resuelvo. Entonces, optaron por decir que nos habíamos robado su equipo, primero. Luego dijeron que nos habíamos llevado su película, o sea, Riel, ¿no? Su película de 35, que no existía. Entonces nos dijeron, nada, acompáñenos. Y yo dije, yo no me voy a mover de aquí hasta que no llegue a la Embajada de Canadá, porque hoy mismo pusimos un reporte en la mañana sobre esto, nos deben dinero tal. Entonces llegó la Embajada de Canadá, nos recomendó que cooperáramos y que fuéramos a hablar con los productores, y en cuanto salimos del aeropuerto para hablar con los productores, los cuales ya nos estaban amenazando que nos iban a mandar a la cárcel y que les diéramos, nos dijeron, si nos dan la lista de cortes, si nos dan el EDL list, que es la lista de cortes de edición, los dejamos ir, se pueden subir al avión. ¡Qué padre! Nos sacaron del aeropuerto, nos quitaron los pasaportes, nos llevaron a la delegación, y ahí estuvimos 48 horas detenidos, en lo que ellos entendían que era lo que había pasado. Buscaron en mi equipaje, porque estaban buscando los registros de película que yo me había robado, obviamente no encontraron nada, entonces la policía realmente no tenía nada con qué detenernos. La computadora saca una pantalla en la cual sale el nombre de la persona que registró la computadora, ¿no entiendes? A su nombre, ya era el nombre de Troy. Entonces ellos no tenían ninguna prueba con qué detenernos. ¿Y cómo? Entonces, ¿por qué los meten? ¿Por qué? Pues porque le pagaron a la policía. A las 24 horas de estar ahí, los dos dijimos, si quieren, hasta la computadora les dan. Ya nos queremos ir. Nosotros lo único que queríamos era irnos de aquí. Para esas alturas ya estaba la Embajada de México, por supuesto, interactuando e interviniendo. Nos llevaron a casa de un juez a las 12 y media de la noche en sábado. ¿Cómo? No sé. Porque tienen influencias y porque le pagaron a la policía. Hasta casa de la... ¿Internetada? Sí. Un lugar espantoso, lleno de hormigas, un juez en pijama en su sala, hablando en hindú, con luz neón, con un lugar... ¿Cómo crees? Como un prostíbulo. Como un prostíbulo. ¿Y ese era el juez? Ese era el juez. Era un juez, que yo no sé quién era. Y este... Él pasó la orden ahí en su sala de que al otro día nos iban a llevar a la cárcel. A una cárcel de máxima seguridad. La cárcel más grande de Asia. Ahí es donde fui a pasar. Fuimos a pasar. ¿Como Alcatraz de Estados Unidos? Tres semanas. Es como una ciudad dentro de la ciudad. O sea, hay una cerca gigantesca, paredes gigantescas que rodean la cárcel, porque es una cárcel enorme, como la de 19 mil personas. Entonces, es... Y es color adobe, color... Sí, color adobe, con rejas así de... De púas. De púas. Se abre una reja, entras y son como calles y otra calle y otra calle y otra calle. O sea, es como un laberinto que te lleva hasta donde están las cárceles adentro. Y hay un saguán gigantesco. Abren el saguán y hay como un garage en el cual hay distintos escritorios chiquitos con todos los burocratas, ¿no? Que llenan 20 mil papelitos que tienen tu nombre. ¿Cuál fue el último momento en que lo viste? El último momento en que lo vi fue en la jefatura de policía, en la delegación, supongo, en la mañana que nos llevaron a la cárcel, porque a mí me llevaron en un camión y a él en otro. Pero la noche anterior a eso nos habían separado ya. La segunda noche que estuvimos detenidos en la delegación, nos separaron. A mí me mandaron a otra delegación, que fue yo creo que la peor noche de mi vida. ¿Por qué? Pues porque es cuando te, como cuando me cayó el 20 de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Cuando estaba con él, todo era mejor. Cuando estaba con él, por lo menos no estaba sola y nos podíamos ver a los ojos y entender que, qué estaba pasando o si íbamos a estar bien o no sé, es como un apoyo muy grande, ¿no? Era la única, otra, la única persona ahí que yo conocía era él, igual conmigo. Entonces, en el momento en que a él lo metieron a una celda horrible, horrible, horrible lugar, la cárcel estaba mejor. O sea, una celda verdaderamente así patética, ¿no? Que olía, bueno, no les puedo describir el dolor porque yo creo que nunca en mi vida antes ni después lo he olido ni espero nunca volver a oler eso. O sea, es una mezcla de de caca, de pipí, de sudor, de podrido. ¿Y el cargo de ustedes, si lo hubieran perdido, cuántos años eran? Pues eran dos cargos que tenían máxima sentencia de por vida. No. Y uno que era, no me acuerdo, cinco años o una multa, pero da lo mismo. Si tienen los otros dos son de por vida, pues ya que importa. Todos los días estás como que con noticias de la embajada, ¿no? Y todas eran malas noticias porque los productores, por alguna extraña razón, no querían ceder. Nosotros lo que queríamos era darles lo que, nuestro trabajo, que no nos pagaran y que nos dejaran en paz, que nos dejaran ir, ¿no? y ellos no cedían porque estaban muy enojados. Yo creo que les dio mucho coraje que dos babosos extranjeros se los quisieran chamaquear, ¿me entiendes? Les dio mucho coraje y era así, de ahora van a pagar. Los veíamos en la corte, íbamos a la corte dos veces a la semana. ¿Y ahí me ibas a Troy? ¿Era la única forma de comunicarte con Troy? La única forma de comunicarme en la corte, me pasaba cargas. ¿Y la primera vez que lo viste, no? Sí, claro. ¿A los cuántos días fue que entraron a la cárcel que lo volviste a ver? La carcelera, así que, me quería mucho, me ayudaba mucho en lo que podía, como que todo el mundo era muy bueno allá adentro, ¿me entiendes? Todo el mundo te apoyaba porque están en la misma situación que tú y como allá adentro nadie es culpable de nada, pues todo el mundo se apoya y todo el mundo es de no, pero tú vas a salir muy pronto, no te preocupes. Un día, una tarde, estaba muy, muy, muy deprimida y muy desesperada porque habíamos llegado ya a un como acuerdo y no estaba fluyendo todo, a un acuerdo con los productores y todo esto y las cosas no estaban funcionando y yo sentía que nuestro abogado nos estaba metiendo el pie y nos quería mantener allá adentro más tiempo para sacarnos más dinero y en esa desesperación yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para, o sea, ¿qué pasa si mi abogado es el que me mantiene aquí más, cinco años porque le voy a estar dando dinero? ¿cómo voy a saber qué voy a hacer? Entonces, esa tarde, nada más, esa tarde, dije, bueno, si ya estoy aquí y si esta va a ser mi realidad, voy a tener que lidiar con esto. No sé, pensé, tal vez puedo dar clases de baile, que las he dado mucho tiempo, ¿no? puedo enseñarles baile a las presas, puedo enseñarlas a leer y a hablar inglés porque muchas no hablan inglés, entonces puedo dar clases. ¿Por qué saliste de la cárcel? Si fuera tanta trance y todo, ¿quién te ayudó? Si el abogado estaba sudando de tu abogado y todo, ¿cómo fue que saliste? Salimos porque como no encontraron una manera de accesar la computadora, porque ellos no manejan esa tecnología, ya los manejan PCs y no conocían el programa y no sabemos, la verdad es que es un milagro, accedieron a firmar un convenio en el cual nosotros les prometíamos darles lo que estaba en la computadora, o sea, la lista numérica, confirmáramos que les pertenecía a ellos y no a nosotros que no los demandáramos en ningún lugar del mundo por ninguna razón nunca más y que pagáramos... No, solamente van a recibir una putiza, sí. Que pagáramos cierta cantidad de dinero para cubrir sus gastos, ¿no? Lo que ellos quisieran darnos de gastos. O sea, aparte de que no les pagaron, les tuvieron que pagar a ellos para que ustedes salieran de la cárcel y darles lo que ellos querían. Y bajo estas tres condiciones, ellos retirarían los cargos y se cerraría el caso y no dejarían ir. ¿Y si no hicieron así? ¿Cómo te dijeron que ya salías? ¿Cómo? Pues estuviste en la corte y dijeron... Estuvimos en la corte, fue el embajador ese día a la corte, el cónsul, los del embajado de Canadá, de Canadá, y ese día se le dio una advertencia, ya se había firmado el convenio, entonces, lo cual, ya no tenían razón para mantenernos adentro de la cárcel más, porque ellos decían que no, que si salíamos antes de que firmáramos, los íbamos a traicionar, porque como es un lugar en el cual todo el mundo traiciona a todo el mundo, la mamá, la abuelita, el abuelita, el marido, y todo el mundo se traiciona. Y ese día el embajador y el cónsul tomaron al abogado, lo sacaron de la corte y le dijeron, si no tienes hasta hoy para sacarnos de la cárcel y si no salen hoy, estás despedido, porque nos había pedido además más dinero. Entonces, estás despedido y no te vamos a pagar el dinero que te debemos, punto, se acabó, hasta que no salga. Ya firmamos, y nada, yo me puse a llorar, yo no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, era así como... ¿Y Troy estaba enfrente de ti? Sí, sí, estábamos los dos ahí, lo abracé y hasta el embajador lo vi, quebró un poco la cara y todo el mundo estaba así como muy... Emocionado. Sí, muy emocionado y no lo podíamos creer, yo no lo podía creer, yo se lo juro que a esas alturas yo decía es que nunca nos van a dejar salir. Todavía del día que salimos el 13 de noviembre al 26 de noviembre nos quedamos en la India porque todavía había un juicio final en el cual... No te puedo creer, otros 13 días. O sea, el 13. El juez iba a determinar si continuaba el Estado o no con los cargos criminales. no te puedo creer. Porque así es, porque puede... Aunque... Que era lo que estaban esperando los productores, que el Estado nos llevara otra vez... En cual caso, yo decía, ahí sí, ahí sí empecé a pensar cómo me voy a escapar de la India porque una vez que sales bajo fianza no te pueden volver a meter a la cárcel. Nada, nada más, cuídense mucho y muchas gracias por escuchar. Espero que les sirva de algo mi experiencia y que no le pase a nadie. Nunca ha habido ni una mexicana y nunca... Soy la única mexicana que ha visitado ese lugar. ¿No firmaste en la pared? ¿Charlotte was here? No. ¿Puto el que lo lea? ¿Puto el que lo lea? ¿No? Me baño y puse el puto el que lo lea. Te amo, Troy. ¿Quién? No pasa. A ver, la tarjeta. ¿La clave? No les leí nada. Yo les traía muchas lecturas y pues ya se nos acabó el tiempo. Roxy, muchísimas gracias. Me la pasé muy bien aunque me regañó Montse por las cámaras. Yo no estoy acostumbrada. Es la primera vez en mi existir que estoy en este sillón y no sé nada. Entonces, te quiero dar las gracias. No sabes nada. La que tiene talento tiene talento. Ay, gracias, mi reina. ¿Y en dónde te vamos a estar viendo? ¿En dónde me van a estar viendo? Pues no, yo creo que... No nos quiere decir un top secret. No, pues ahí sigo con Adán en otro rollo y va a ver qué más salió de chamba. Si no regresa Yolanda yo me quedo en su lugar. Ah, ahí vas a correr a nuestra amiga que la queremos tanto. Sí, la metemos de productora. Mejor las tres, ¿no? Las tres, exacto. Pues también es productora. Sí. Y la Vivianita que ya es una lagartona más. Ah, la Vivi dice que ya también está en oferta que está buscando novios. Sí. Aquí va a ser y le vamos a cambiar el programa. Miércoles de carne y salchichonería, señores. ¿Y saben qué? Qué bueno que ya se acabó. Roxy, I love you, honey. I love you, too. Nos vemos la próxima semana a ver si te haces bien. Bye. ¿Y la pizca? Renunció. Pizca. Bueno, bye. Gracias, Roxy. Bueno, me cambio rápido y voy a la otra.